La colocación de barreras anti-sargazo generó controversia una vez más con prestadores de servicios náuticos de Playa del Carmen, ya que producto de un malentendido, pensaron que ya no podrían acceder con las embarcaciones a sus áreas de trabajo. El cierre nocturno de la línea costera con barreras anti-sargazo causó molestia entre algunos prestadores de servicios náuticos, pues no podían ingresar o salir de la playa la tarde-noche del 15 de agosto del 2019. Por tal motivo difundieron un video en el que se aprecia cómo incluso pretendían cortar el cable de acero que une las boyas anti-sargazo. De modo, métale cuchillo, hermano, pues no queda de otra. No queda de otra. Lo que tenemos que hacer, porque en serio, que me digan quién es el encargado de arco, porque tiene un cerebro. Las potentes cápsulas de aceite de caguama y no le guarde dieta de nada. Es usted una persona que le duelen bastante sus piernas, que ya no puede caminar bien, ya le arde la planta de los pies, le duelen los huesos, la articulación de los tobillos. Las potentes cápsulas de aceite de caguama y no le guarde dieta de nada.